Y desde la comuna, Alto Bío Bío, somos tus amigos de siempre, tus amigos de Ancho Así, así, así nomás, y nos vamos donde la Rosita, a probar esa cosita rica, rica Rosita te regalé un abrigo tenciopelo, para ir a una linda fiesta de mi primito Marcelo Rosita te regalé un abrigo tenciopelo, para ir a una linda fiesta de mi primito Marcelo La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta ya terminó, yo me fui a mi casita, después de haber vacilado con la Rosita, con la Rosita La fiesta ya terminó, yo me fui a mi casita, después de haber vacilado con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita Cuando mi casa llegué, me puse yo a enamorar, yo le pedí a Rosita una cosita, una cosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, con la Rosita La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, con la Rosita Y que suene bonito Víctor Moreno Doble de ricos Drico se acabo Gracias por ver el video.